Cuarta agrupación de este tercer día de preliminares, un cuarteto que viene de la provincia de Aguilar de la Frontera, Juan de la Jungla. Y estamos con su director, Fernando Porra. Por resto. Hoy venimos de... ¿Tú eres Juan? No, yo soy el hijo, voy. Juan es una versión de Tarzan Casama un poquillo diferente. Y yo soy el hijo, Juan. Bueno. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Eso mismo. Sois un cuarteto, habéis venido en otras ocasiones aquí, ¿qué experiencia habéis llevado y cómo venís esta noche? Bien, una experiencia grata. El año pasado lo tomamos de descanso, yo vine aquí pero con una chirigota de mi pueblo también. Pero ya estábamos viniendo intermitentemente, si no me equivoco está el sexto año, por ahí, por ahí, sexto, séptimo. Fernando, un cuarteto es muy difícil. La verdad es que sí, es una modalidad muy guerrillera, pero aquí estamos, como el último superviviente intentando luchar por ella a muerte. ¿Qué vamos a ver en el escenario? Pues vamos a ver una parodia que empieza con un psicólogo que se va de vacación a la jungla para despejarse y se encuentra a la extra trupe y resulta que al final hay aquí más locos en la selva que en la ciudad. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué le decimos a la gente que está en casa, a los que nos están viendo sobre este cuarteto y sobre lo que van a poder ver en el escenario? Pues nada, que nosotros vamos a ser todo lo que podamos, vamos a intentar disfrutar y que vamos a pasar frío. Menos el mono, más machista, vamos a pasar frío todo lo demás. Oye, ¿lo de Fran de la jungla ha sido inspiración para el cuarteto? Ha sido y para jugar un poquito con el nombre y ya de... A mí la verdad ha sido portuíos, ha sido por Joaquín, que tiene un niño que ha un poquito hiperactivo y de ahí ha sacado el papel. Yo es que voy hiperactivo. Bueno, pues nada, lo tendremos que ver, tendremos que disfrutar de este cuarteto, que además son los cuartos en actuar en este tercer día de preliminares, que viene de Aguilar de la Frontera, vecino y además que durante muchísimos años están teniendo muchísimas agrupaciones aquí en la ciudad y son, prácticamente sois de la capital porque participan en la cabalgata en la calle, participan en todo así que muchísimas gracias por volver con este cuarteto y suerte y antes de que nos dejéis con vuestro permiso vamos a hacer nuestro grito de guerra venga, venga, vamos allá ¿estamos todos? ¡Una, dos y tres, señalados! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Vamos, dale un besito, un besito, un besito, besito, besito! ¡Besito, besito, besito! Tranquilízate, hombre, tranquilízate me estás poniendo nervioso, ¿eh? ¿Ya está bien? Mira, por fin una persona normal y muy feliz, viene, está cantando ¡No, no se lo ha dicho! ¡No se lo ha dicho! ¡Mamá, es que tengo una enfermedad, 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 enfermedad! ¡El abro y el canto! ¡Con lo que he hablado! ¡Cantando, cantando, cantando, cantando! ¡Venga, venga, venga! ¿Tú estás quedando conmigo, no? ¡No! ¡Mueva! ¡Hola, señora! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Me cate en la pitilinga, pero si es verdad lo de su enfermedad! ¡Aro, oro, oro, oro! Pues mira, señora, usted perdone, porque ya es que acabo de llegar esta misma mañana aquí a la selva ¡Pues bienvenido! ¡Bienvenido! Mira, mira, yo creo que esto es para analizarlo psiquiátricamente, ¿no? Señora, venga para acá ¡Venga usted para acá, por favor! Mira, y lo que yo le diga, usted lo dice normal y corriente, como lo dicen todas las personas ¿Vale? No lo diga cantando ¡La conga! ¡La conga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! Señora, no lo diga cantando, estoy muy tranquila ¡Concéntrese! ¡La conga! ¡No, no, 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 no! Señora, mira, se lo voy a poner más fácil Venga, hace para acá, venga Venga para acá, por favor Y repita conmigo ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la!